Persecución y bueno, chocaron ahí como ves el auto. ¿Vos estabas arriba del auto? Sí. ¿Estabas esperando cruzar? Exactamente, tenía el verde y bueno, cuando llego los veo venir y freno y bueno, y me chocan ellos, quisieron doblar acá y no le dio. ¿Quiénó la moto atrapada abajo del auto? No, atrapada no, apoyada sobre la puerta. ¿Te asustaste? No, la verdad fue un choque, pero bueno, estamos bien. ¿Y pasó después? ¿Venía la policía persiguiéndolos? Claro, sí. Sí, sí, vinieron alrededor de, no sé, 10, 15 patrulleros. Venían siguiéndolos, se ve que los muchachos ya venían, por lo que escuché, de la Siberia. Los venían siguiendo y bueno, cuando yo voy a cruzar, me chocan y bueno, ahí terminó todo, lo agarraron acá, creo que en la casa de acá del vecino. ¿Se levantaron rápido y se fueron corriendo? Sí, 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 salieron corriendo, pero ya lo tenía la motorizada, ya lo agarraron al toque. ¿Saltaron o cómo se metieron a aquella casa? La verdad no sé decir eso, porque yo estaba arriba del auto, cuando me chocan ellos salen corriendo, cuando yo salgo del auto, veo que uno creo que quiso saltar la casa y bueno, a uno lo agarraron adentro y al otro afuera. Venía una moto de aquel lado, acá, y chocó un auto, y salieron disparando, dos. ¿Corriendo? Sí, corriendo, sí. ¿Dos personas? Sí, saltaron los techos, lo agarraron ahí y listo. ¿Los detuvo la policía? Los detuvo la policía, sí. ¿Chocaron ese auto negro que vemos ahí? Ese es el auto negro que está ahí. Lo que yo vi, dejaron la moto y salieron disparando nada más. Uno de los puntos de esta persecución terminó con un siniestro en la zona de Iriondo y Viamonte, lo contábamos recién. Un automóvil con la moto de la policía. Bueno, una carrera alocada que también, decimos, afortunadamente no terminó con lesiones mayores de los que podría haber sido, ¿no? Ahí estábamos viendo el auto que fue chocado, un auto particular por personal policial y así quedó la motocicleta. Ahora van a escuchar los testimonios, pero primero como un rayo pasaron por la boca calle a centímetros de impactar contra el vehículo los delincuentes. Y detrás venía este efectivo policial conduciendo esta motocicleta que quedó maltrecha en el centro de la boca calle y él voló varios metros. Ahora está internado, pero vamos a conocer testimonios de sus propios compañeros y también la persona que manejaba el vehículo y que se encontró de repente, primero con la moto que lo pasó de milagro y después con la moto que sí lo impactó de los efectivos policiales. El personal de la brigada motorizada observa a dos personas en una motocicleta, en lo que sería Necoche y Pellegrini. Y a la identificación estos sujetos, bueno, se dan a la fuga y recorren varias arterias de la ciudad en contramano. Bueno, ¿ya habían cometido un robo ahí en Necoche y Pellegrini? Aparentemente sí, porque la identificación, lo primero que atinaron es a huir. Y bueno, yendo por calle La Prida y Cochabamba, descartan un elemento que después se constata que es un teléfono celular. Bueno, y continuando con la persecución, acá en lo que sería calle Viamonte, Iriondo, bueno, personal nuestro que iba en la persecución, colisiona o choca contra un vehículo particular. Por desgracia, choca contra la Renault Sandero, bueno, el compañero nuestro fue derivado al sanatorio La Prida. ¿Tenía heridas leves o eran graves? La primera, por lo que un diagnóstico preliminar podría tener una herida leve y bueno, y fue trasladado para una mejor atención. ¿Tenía perdido de captura la motocicleta? Hasta el momento, digamos, no se lo puedo confirmar, pero posiblemente. Veníamos por calle Viamonte y en la intersección con Iriondo vamos a pasar la boca calle y pasó una moto, pero a 200 y atrás venía la policía, no pudo frenar, el muchacho, según dijo, relató que no le respondió al freno, pero lo mismo a la velocidad que no la podía frenar. Simplemente el golpe al asandero y lo más preocupante en el muchacho, el policía. El policía de la motorizada colisiona con su vehículo. Claro, exacto, sí. Vi los dos delincuentes pasar el moto a full con todo y atrás pasó el policía en moto y justo se cruzó ese auto y lo chocó. Y después vi un montón de motos que lo siguieron a los chorros y otros que pararon acá a ayudar al policía. ¿Escuchó disparos? ¿Disparos? No, 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 disparos no hubo. ¿No venían disparando estos delincuentes? No, 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 venían muy ligeros con la moto, a full venían con la moto. ¿Esto a qué hora comenzó? Y habrá sido 2 y cuarto, por ahí, 2 y cuarto, sí, 2 y cuarto. Yo justo salía y vi que se pegó, pasó con toda la moto y miré y atrás venía el policía con la moto y le pegó justo el auto, voló a 5 o 6 metros arriba, impresionante cómo cayó. ¿Rápidamente se llenó de móviles policiales? Sí, sí, enseguida, venían la policía, venían un montón atrás. Venían como 7 o 8 motos para que comando un montón de autos también, sí, sí.